Justo ayer Yo siempre me di cuenta Que solo en cuestión de plata Mientras diez ventanillas cobran Una sola es la que paga De cómo piensa la gente A veces la diferencia Es tan grande que parecen Seren de alguna otra tierra ¿Y qué me dicen de esa casa sola? Que se ve desde un avión Quizá en la soledad No haya dolor De pensar Oh dolor De pensar De pensar En nada Oh 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 en nada ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!